muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy estaremos hablando con respecto a las reuniones que se están haciendo o que han hecho en algunas provincias pero además preguntamos con respecto al tema de qué cree la gente si es posible que haya otro aumento en las ayudas sociales dígase en el pago del programa superante y le tenemos unos comentarios por ahí que le vamos a leer pero antes de continuar le recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar pues sin más preámbulos señores quiero aprovechar antes de comenzar con las informaciones mandar un saludo especial para unos fieles oyentes de este programa una pareja señores estamos hablando nada más ya nada menos que a juancito de león juancito de león y su esposa maría isabel suriel yo sé que que maría isabel nunca pensó que le íbamos saludando en estos momentos por acá pero quiero que sepa que nosotros hoy estuvimos unos minutos hablando con su esposo que tuvimos por ahí entonces señores vamos a comenzar de manera inmediata con la información vamos a ver señores primero vamos a ver el mensaje que tenemos por acá que dice dios maría mota pa mota padilla dice buenos días santo yo supongo que si no pudieron poner el bono de mil pesos menos van a hacer un aumento de mil pesos eso es con respecto señores a los rumores de que había un posible aumento de mil pesos para los beneficiarios del programa supera te recuerdo que este tema lo tratamos en la transmisión que hicimos esta mañana donde leímos unos comentarios con respecto a este tema ya que en algunas de las reuniones que se han hecho en los últimos días y se mencionó el tema de un posible aumento eso es rumores señores solamente rumores por el momento entonces tenemos otro mensaje también de tomasina soto donde dice donde yo donde yo he sido la canastica san criptoval en la reunión fue sobre salud mental eso es recuerden que en los últimos días se han estado haciendo algunas reuniones en diversas provincias y le estábamos preguntando y le seguimos preguntando señores a las personas donde se han estado haciendo estas reuniones que nos comenten principalmente a través de instagram de que se trató y donde la reunión esa reunión así que me lo pueden dejar tanto por acá en los comentarios porque yo lo voy a revisar pero además también en por instagram me lo pueden enviar señores también le quiero recordar señores que hoy estaremos en vivo a las 8 de la noche como es nuestra costumbre también también tenemos por acá de tomasina soto de nuevo aquí en san criptoval la reunión se trató de salud mental bueno el mismo tema en dos reuniones señores yo creo que yo creo que no hay mejor salud mental que cuando usted está más o menos bien económicamente aunque yo sé que difícil estar bien completamente principalmente de manera económica pero cuando usted tiene algo de dinero usted tiene la comida de su familia asegura que no tiene deuda que no tiene deuda principalmente deuda y su comida es su casa de su familia usted tiene paz tiene tranquilidad tiene alegría es feliz yo no sé ustedes yo no sé ustedes pero yo soy así comprende yo creo que no es mejor salud mental que usted tiene el chau chau de su familia segura tenemos otro mensaje por acá de henry encarnación dice santo no es no no lo creo no lo creo no lo creo de verdad que no bueno ustedes me eso no lo estoy diciendo yo la gente a pesar de que se ha mencionado a pesar de que han mencionado el tema en diversas reuniones la gente no cree que haya un posible aumento en el programa supérate y teniendo en cuenta señores tiene en cuenta estos problemas que hay de pago si hay problema al fraude a su tracción y con el pago de mil seiscientos cincuenta pesos que no será que el pago sea de dos mil seiscientos cincuenta pesos yo creo que que los beneficiarios ninguno cobrarán que ustedes opinan de eso bueno entonces señores quiero quiero señores ser claros con este tema estos comentarios los hemos hecho en base a unas reuniones que se han estado haciendo en distintas provincias le hemos preguntado la gente dice de que se ha tratado esas reuniones reuniones que no sé que no se harán ni se están haciendo en todas las provincias porque le recuerdo le recuerdo señores que no en toda la provincia no en toda la zona hay encargados y hay supervisores porque en muchos lugares lo han cancelado lo han cancelado y y lamentablemente el caso y lamentablemente el caso no lo han puesto comprende por otro lado nosotros queremos comentar una situación que está pasando dentro 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 de la misma administradora de sus cidades sociales y supérate estamos hablando de personas que están trabajando de principalmente desde hace mucho tiempo personas de avanzada edad y que prácticamente no son ni siquiera nombrados que están y que lo que le están pagando son seis mil miserables pesitos señores eso es muy poco yo creo que el trabajo que realizan muchas personas yo bueno en ninguna de las instituciones deberían deberían estar pagando esa cantidad porque en verdad yo no yo no entiendo cómo es que se pretende promover un salario mínimo verdad que está por encima de los 12 mil pesos tengo entendido que son 12 mil pesos por ahí que se debería estar pagando en toda la institución como salario mínimo y viene una institución del estado una institución del gobierno y lo que están pagando son seis mil pesos estamos hablando de personas que trabajan como enlace como encargados tanto de supérate como de la administradora de sustituyos sociales para que sepan eso seis mil miserable pesos es lo que están cobrando muchísimas personas de esas señores bueno ya ustedes saben para mí fue un placer cualquier otra información que llegue nosotros se la estaremos pasando y estaremos en vivo como acabamos de informar a las 8 de la noche Dios mediante chao se les quiere mucho y nos vemos más tarde y